Y llegó el momento de todos, las tareas del campo que buscan mejorar la producción de la tierra, el autoabastecimiento y consumo de alimentos, no se han perdido del todo en el campo de Colombia. En Calda se desarrolla el proyecto Buen Vivir con Comunidades en las Zonas Rurales. Caracol y Bancolombia, es el momento de todos. El campo mantiene vida en los extensos terrenos de las veredas Molinos y la Florida de Villamaría, en Caldas. Y es Mari Torres la líder que enseña todo lo relacionado con la producción agrícola. Buscamos que los niños jóvenes y adultos le cojan amor a la tierra, que cada uno tenga su huerta en su casa. Tomate, pimentón, plantas medicinales, coles, zucchini, espinaca, lechuga. Pues yo creo que es bueno que aprendan desde ahora pequeños, que cuando lleguen ya a una edad, que se puedan defender bien con las tierras. Los procesos de siembra y cosecha los acompaña desde hace año y medio, cuando la Fundación Senderos de Luz, que promueve el aprovechamiento del tiempo libre, inició el proyecto Buen Vivir. Un padre de familia prefiere tener a sus hijos acá, en contacto con la tierra, en contacto con los alimentos, para que aprendan de dónde sale el alimento, que no en una esquina. Las huertas del programa Buen Vivir están esparcidas en dos veredas y cuatro barrios del municipio de Villamaría. Entre 2.300 y 2.500 personas se benefician de sus productos, como estos cultivos del pimentón. Podemos regar las matas, cuidar el medio ambiente, no mantener pegados al celular o computadores. Podemos venir acá a aprender, a sembrar. No solamente hablamos de las semillas, sino que también hablamos de las herramientas, que es lo que hemos podido nosotros como administración aportarle al trabajo en las huertas. Se benefician los mismos vecinos, las amas de casa, en las tienditas también nos han colaborado comprando las verduras. Desde Calda se demuestra que el campo aún se puede sembrar con nuevas semillas, para recuperar el tejido social y darle vida al medio ambiente. Vamos a tomar de las manos.